Hola a todos, soy Jorge Sánchez, estamos otra vez aquí en Vincent Drumming Lab Hoy voy a hablar de un concepto nuevo que posiblemente muchos lo hayáis oído antes Que es el Free Stroke Bueno, Free Stroke, este concepto, vamos a decir que lo interrujeron o lo crearon Dos de los padres de la batería Más que batería, al principio eran percusionistas Que fueron George Lauren Stone, el del Stick Control Y Billy Gladstone, conocido por la técnica de dedos Esto fue al principio del siglo XX aproximadamente Y fue llevado a cabo un poco ya y popularizado por Joe Morello Que es el batería de Tick5, del pianista Dave Boebrecht Y está basado en tres pilares básicos Que son la eficiencia, efectividad y economía Es decir, vamos a ser capaces de ejecutar movimientos con el mínimo esfuerzo El máximo resultado y ser capaces de controlar cada golpe con mucha precision Observad bien, de qué estoy hablando Bueno, este movimiento lo que a mí me está permitiendo es fortalecer las muñecas En sí no es un ejercicio que lo veamos a ejecutar en la batería tocando de esta forma No, está pensado para precisamente eso, para fortalecer Y si os habéis dado cuenta, lo que estoy haciendo es Con una sacudida, que la baqueta me vuelva Un ejemplo que siempre pongo Y que es el claro ejemplo Es, si os acordáis de Bruce Lee En un vídeo que tiene Mítico Sale un boxeador sentado con un cojín Y lo que hace es Simplemente Con un movimiento hacia delante Golpea al boxeador y lo tira literalmente al suelo Lo que está haciendo es contener toda la energía Hacia delante En vez de cargar y soltar Pues esto es exactamente el mismo concepto Lo que hacemos es lanzar Pero pensando hacia abajo Es como que tienes una especie de goma Y te vuelve Nada de, no, esto no Sino lanzar Casi en el límite de que se os escape la baqueta Si se escapa, perfecto Quiere decir que estáis lanzando Y que estáis relajados Para esto es fundamental Tener nuestro fulcrum ahí Que ya lo he explicado en algún vídeo de atrás Y lanzamos Entonces Pasos a seguir Posición De 90 grados Que es la alemana Levantamos Posición full stroke Dedos relajados Paralelos al suelo Y mucha relajación Tienes que estar muy relajados Y ahora Lo que hacemos es lanzar Solo moviendo las muñecas No nos asistimos ni con el brazo Ni dedos Ni nada Solo lanzar ¿Ves? Yo estoy muy relajado Y lo que hago es abrir los dedos Y atrapar Pero tenéis que abrir Lanzar Pensar siempre hacia abajo Vale, un truco Que quiero daros Para Aseguraros De que Lanzáis hacia abajo Y no cargáis hacia atrás Es este Ponemos la baqueta ahí Si suena así Quiere decir que estáis yéndoos Hacia atrás Mal Ahí Si suena después No pasa nada ¿Eh? ¿Si? Vale Entonces este es muy buen ejemplo Para eso Ahora Tenemos de esta posición De full stroke También tenemos esta Half stroke O a la mitad Aquí es más complicado Porque Nuestra Nuestro Dijéramos Nuestro margen Es más pequeño Para lanzar Es más Preciso Pero también lo mismo Lanzo Abro los dedos ¿Lo veis bien? Ahora Lo mismo En low stroke Ahí Este es el Más jodido de todos Puesto que Casi Solo Abre la mano Y cae ¿Si? Bueno Ahora vamos a ver Un ejemplo De Que lo podéis incorporar En vuestra rutina Es una rutina Buenísima Pero también requiere Mucha concentración Y que estéis Concentrados Tranquilos Y tengáis paciencia Se trata de Partiendo de la posición De full stroke Vamos a llevar a cabo Este ejercicio Sería Lanzaríamos Haríamos negras ¿Vale? Es decir Dos compases Por ejemplo De negras Otros dos Con la izquierda Sumamos otros dos Cuatro Cuatro Ocho Ocho Dieciséis Hasta llegar a un total Por lo menos De cincuenta Esto nos puede llevar Como entre media hora Y cuarenta minutos Depende de la velocidad Y os aconsejo Que empecéis En ochenta pulsaciones Vamos a hacer un ejemplo Rápido De ocho compases 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 Sなく theology De ocho compases Trat Be Hammer ¡Suscríbete! Me imagino que tendréis ahora el brazo que os quema, bueno, pues eso es buena señal, quiere decir que estáis trabajando, pero tened en cuenta que tenéis que llegar a 40 o 50 compases, o sea que si os habéis agotado en 8 quiere decir que tenéis que bajar la velocidad, es un ejercicio muy bueno para resistencia. Ahora, consejos, tenéis que utilizar siempre espejos, ¿para qué? Para que os podáis ver los movimientos y todo, totalmente recomendable. Y que uséis, por ejemplo, en este caso yo he usado unas baquetas Vincent de Mickey D, que son sin nature y son un poquito más gruesas y más largas de lo normal, sobre todo lo que me interesa es que pesen más, para poder fortalecer todo el antebrazo y después cuando pasemos a la batería sonemos mucho más potentes, así que aplicadlo. Y nada, como siempre, gracias por verme, cualquier pregunta, duda, consejo, lo que sea, como propuestas de otros vídeos, me la hacéis llegar y yo encantado de resolverlo, ¿vale? Así que nada, a darle caña y nos vemos en el siguiente, un saludo.